Música Y me gusta el mariachi, me gusta el norteño, pero en mi la banda Y me gusta el mariachi y arriba Jalisco Y me gusta el norteño Pero en mi la banda Puro corazón Y llegando mi tocaría, las ventas de California Mi bella ciudad de México, Alcú y Finaloa Hasta el idioma de la dieta, un fin de colima Guerreros, Chiapas, Oaxaca, paro oliva, biguahuila La Cateca, Buanapuato, Nayarit y Nuevo Nío ¡Oh, oh, oh! Arriba el monte, compártelo, la gente canta con la caga Chabra me canta que quiero en la plaza Pensar como se canta allá por mi región Tengo la fama de los rujos que llego En eso no llego, pues tienes la razón En los amores soy muy correspondido En eso sí les digo, no hay nadie como yo Soy el asompe de todos los malvados Pero con mis amigos soy puritititito corazón Yo soy Nortequio, yo soy Nortequio Soy de esa tierra donde ha nacido Dios Soy de esos hombres que no hacen mucho ruido Pero cuando yo pido